Siempre hemos dicho que somos orgánicos y dentro del marco de la organicidad precisamente está la situación de los descuentos o el aporte que cada sector hace hacia la central obrera boliviana. Y estos cinco bolivianos que aportan actualmente se debe principalmente, ya bajo una resolución, un decreto ministerial más claramente, el 150 si más no recuerdo, donde dice claramente que a la COP se debe aportar cinco bolivianos por única vez por cada una de las organizaciones. En ese sentido, mal podríamos estar mencionando, porque así lo hicieron a través de los medios de comunicación, en el sentido de que nosotros estaríamos recibiendo por parte del magisterio dos aportes, vale decir diez bolivianos, lo cual les decimos enfáticamente que eso es mentira. Solamente es un tamiz político que están queriendo hacer y lastimosamente están volviendo a mentir al magisterio. A la COP solamente se aporta por única vez, una sola vez, es decir cinco bolivianos, es decir que ellos tuvieran que presentar orgánicamente su solicitud de no aportar en un ampliado nacional. Y eso va a tener que ser dilucidado posteriormente en un congreso nacional ordinario, lo cual seguramente se va a realizar la próxima gestión. Mientras tanto, efectivamente, de acuerdo a la resolución ministerial 150 quebrada 13, la ejecución es Ixofact, es automática.